¿Qué es la enfermedad respiratoria? Las infecciones de las cuales las infecciones virales son las más frecuentes, pero existe también una exacerbación que puede ser de origen bacteriano y esas sí requerirán de otro tipo de prevención. Las infecciones virales basta con no tener contacto con personas infectadas o sintomáticas. Evitar el contacto con objetos contaminados por estas personas, como son, por ejemplo, pañuelos, objetos. Y que estas personas que tienen la enfermedad tengan el cuidado de prevenir de cuando tosan no cubrirse la boca con la mano, sino como se dijo ahora en la epidemia de influenza reciente que tuvimos, cubrirse con la parte anterior del codo, porque ahí se va a quedar la infección. Sin embargo, si nos cubrimos con la mano, nos cubrimos con la mano, se contamina la mano y luego agarramos objetos que toman otras personas y ahí es donde transmitimos también la, o podemos transmitir la infección. Otra es evitar cambios bruscos de temperatura, que también es un factor desencadenante muy importante en las enfermedades respiratorias.